Hola a todos, yo soy Karina de Consabor a Café. Bienvenidos a mi canal. Les agradezco a los nuevos suscriptores. Gracias por visitarme, por sus comentarios y por suscribirse a este su canal. Bueno, el tema de hoy es una reseña de un producto de Nitrogena que es el Microdermabrasion System Kit de Nitrogena que es este que está aquí. Este sistema lo he estado usando por varias semanas, un poquito menos de un mes y déjenme decirle que estoy encantada, es fabuloso. Si quieres resultados rápidos, si quieres limpiar tu cara de una manera profunda, este sistema te lo recomiendo y lo más impresionante es que desde la primera vez que lo usas comienzas a ver los resultados. Tu piel va a estar más tersa, más limpia, más clara. Vamos a enseñarle para explicarle un poquito más lo que incluye este kit, este sistema. En la caja viene el sistema limpiador que es así, es a prueba de batería. Bien, esta es la cabeza donde se le va a aplicar la almohadita que son estas que están aquí. Vienen también con dos cajas adicionales del scrub o puffs o almohadillas como le quieran decir. Esto le dura como cuatro meses hay aquí. Y estas son las que hacen como quien dice el milagro. Esta es la parte azul, esta es la parte más abrasiva, que es la que le vamos a aplicar aquí a la cabeza del aparatito. Es como un velcro, simplemente ponen la parte blanca, lo ponen aquí, este disquito y listo. Y esto es lo que va a ser milagro, déjenme decirle. Este producto, como le dije, lo he venido usando y lo que más me ha impresionado es que desde el primer uso uno ve los resultados, ya según Neutrogena, reduce visiblemente la apariencia de líneas en una semana, ayuda a reducir las arrugas, las manchas en cuatro semanas y mejora la firmeza de la piel en ocho semanas. Yo no he llegado todavía a las ocho semanas, pero sí puedo decirles que yo tenía unas manchitas, tal vez del sol o no sé, aquí en esta área de aquí y se me han ido reduciendo. No se han eliminado, pero sí la veo un poquito más clara. Obviamente todavía no tengo un mes usando el producto, pero puedo ver los resultados y el rostro me queda divino. Es un proceso muy simple y que da resultados instantáneamente. ¿Cómo lo hacen? Simplemente van a coger una de las toallitas o almohaditas, la mojan y se la pegan aquí en la cabeza del limpiador, se adhiere. Yo por lo general también, aparte de que hay que mojar la toallita, también me mojo un poco la cara y simplemente aquí está el botoncito para prenderlo. Lo prendo y van a dar movimientos circulares alrededor de toda la cara, de toda la cara por, no sé, algunos cinco o siete minutos. Y esto es una sensación riquísima. Vamos a apagarlo para que se puedan escuchar bien. Es una sensación riquísima. Sí tienen que tener cuidado alrededor del área de los ojos. Saben que esa área es muy delicada. No se lo vayan a pasar por esa área, pero sí yo me concentro en la frente, en la área de la nariz, donde tienden a salir puntos negros. Y como le dije, simplemente movimientos circulares. Van a notar un poquito de espuma y es que los puffs, las almohadillas, contienen cristales microscópicos y eso es lo que va a ayudar a la limpieza profunda, a suavizar su piel y también va a distribuir infunda en glicerina a la piel. Luego de varios minutos que se limpian el rostro con el aparato, simplemente le quitan la toallita o la almohadita, la botan y se lavan la cara con agua fresca. Inmediatamente van a ver su rostro limpio. Yo lo veo hasta más claro. Y como le digo, estoy encantada con este producto. No tengo nada malo que decir de este producto específicamente. Yo normalmente hago cosas caseras. Si me doy una exfoliación o uso un cepillo, como lo han visto en otros videos, o uso simplemente mis manos. Pero con esto da una limpieza más profunda y le facilita el cuidado de su piel. Y es una manera muy efectiva para renovar la superficie de la piel, lo cual ayuda a combatir las líneas de expresión, a prevenir esas arrugas y contra las manchas. Pero bueno, lo bueno de todo esto es de que Neutrogena va a regalar a una de mis lectoras, a una de ustedes, un kit como este, como todo lo que le enseñé. Aquí, el aparatito, los puffs. Este le dura un mes, más dos cajas adicionales de dos meses. Es decir, que tienen cuatro meses de las almohadillas. Y también, ¡tará! Esta es una máscara de gel para los ojos. Yo tengo una que le mostré en un video anteriormente, no la de Neutrogena, pero aquí también en este kit va incluido esta. Todo esto está valorado en $50 dólares. Y una de ustedes puede ser la ganadora. ¿Y qué tienen que hacer? Si has participado en los otros sorteos, tienes que estar suscrito a mi canal de YouTube por aquí arriba. Dale suscríbete si no lo has hecho. Y tienes que ir a mi blog, ahí donde les voy a dejar todos los detalles, más información sobre este sistema. Suscríbanse a recibir mis e-mails. Una de las cosas que he notado en los otros sorteos, y voy a aprovechar para hacer una aclaratoria, es que inmediatamente que se suscriban, tienen que ir a su inbox de su correo electrónico y activarlo. Si no lo activan, no está válido y no van a poder participar. Esa es una aclaratoria que quería hacer. También, si tienen Twitter, me pueden seguir por Twitter y compartir el sorteo. Le pueden dar like a mi página de Facebook de Consabor a Café. Por cada paso que den, es una entrada. Y no se olviden de dejar su e-mail para así, si tú eres la ganadora, poder contactarte. Lamentablemente, el sorteo es para los residentes de Estados Unidos solamente, porque no soy yo que voy a mandar el premio. Es el patrocinador Neutrogena que le va a hacer llegar el regalo a usted directamente. Así que, mis chicas internacionales, no se preocupen que voy a hacer un video, perdón, un sorteo muy pronto para incluirlas a ustedes y así hacerle llegar si una de ustedes es la ganadora. Espero que no se me haya quedado nada, pero de cualquier forma, aquí debajo y en el blog es donde tienen que dejar sus comentarios, donde tienen que seguir todos los pasos y dejarme saber que hicieron todos los pasos. Bueno, les deseo mucha suerte a todas. Gracias al patrocinador Neutrogena por patrocinar este sorteo, este fabuloso premio que me he quedado fascinada con este sistema de Microdermabrasion de Neutrogena. Suertes a todas y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.